¿Cómo olvidarte en medio del dolor? Si no hay más nada que decir Hay una historia inmensa entre los dos Y yo te quiero solo a ti Algunas veces busco en un rincón Una palabra que decir A lo mejor existen como yo Y no lo puedo permitir Bésame que Ma domani si vendrá Es un modo que El tuyo cuore sentirá Pensame que Ma domani si vendrá Es un modo que Y el tuyo cuore sentirá Es sentirá ¿Cómo olvidarte si tu amor me dijo adiós? Imaginándote con ansias de canción Quizás el tiempo de la solución La encontraré lejos de ti Pensame que Pensame que Es una historia de amor Es la pasión y el delirio Que sale del punto de mi corazón Y tu mirada será Bésame que Bésame que Bésame que La domani si vendrá La domani si vendrá De un modo que La pasión y el delirio De tu corazón Bésame que Bésame que Bésame que Bésame que La domani si vendrá Bésame, bésame De un modo que Es un pensiero de amor El tuyo cuore sentirá Que sentirá Que sentirá